dios mío eléctrico como siempre a ver tiene el 31 acierto salió nuevo club de forney muy bueno este skin me encanta demasiado me encanta a ver que a mí me encanta esa teguía por qué tipo por qué tipo especialista reconocimiento todo esto lo gasto es horrible quien se lo compreció y no te llamará llamas renegada ahí está el código eléctrico